¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo episodio de Mamá Adolescente en el Oeste Bueno, nos habíamos quedado por aquí y, bueno, ya sabéis que estábamos en una situación un poco tensa, ¿no? Digamos, porque aquí Bella se ha enterado de que la señora Priscila le estaba poniendo los cuernecitos con, bueno, su marido, que es el sheriff, le estaba poniendo los cuernecitos con la señora Priscila, la maravillosa, rica y refinada señora Priscila, mientras que la pobre de Bella es una tendera que poco tiene que hacer a una mujer como ella Pero como los tiene bien puestos y como toda mujer que se precie tiene las cosas muy claras, entonces, pues, se ha liado con ella de una manera va a decir así, ¿tú a mí me vas a quitar el marido? Pues no, resulta que no Así que, bueno, pues se está liando, se está liando, estos dos están discutiendo como si no hubiera un mañana, ¿vale? Eso para empezar Y bueno, el sheriff, eh, no sé qué era, ah, mira, pues sí, ya sé qué está haciendo Uh, tenemos un indio por aquí pescando, ¿cómo te atreves a venir aquí? Los indios, sois un poco peligrosos En verdad, no, a mí me gustan What the fuck Este es el asesino Tucker Talbert Viene vestido de científico loco ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Supongo que será su trabajo extraño, yo no sé qué trabajo tendrá porque yo no le he puesto trabajo, pero bueno, eh, son cosas que hace el mod Mirad a Jacob Black, este es el personaje que hice Que está inspirado en Jacob de Crepúsculo, ya sabéis Un tipo americano Eh, bueno, pues no sé qué hace por aquí, pero ten cuidado que como te pille el sheriff Mmm... ¿Pero por qué están vestidos así? Eh... no entiendo la vida ¿Por qué vais así vestidos por la vida? Por favor, que alguien me lo explique What the fuck Bueno, no sé, no lo entiendo A ver Este se está echando aquí una siestecita Me parece muy bien, pero es que esa no es tu cama, hermoso Es la cama de nuestra querida A ver, despiértete No, 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 esa no es tu cama Vente aquí a dormir con tu... Con tu querida amante Serif Rubén empieza a trabajar aproximadamente dentro de una hora Y Marcela tiene clases Vale Eh... a ver, antes de nada Estas dos están cabreadas Muy cabreadas Quiero que se peleen Así que quiero ver cómo se pelean Ven aquí Lanzar bebida Más cosas Eh... lanzar bebida Ven aquí Ven aquí, maldita seas Mezquino Mmm... a buchear Venga, que se tiene que liar pardas Señora Priscila La está persiguiendo para estirar los pelos No creéis que va a otra cosa ¿Dónde estás, Marcelita? Mi mamá... Ah, está aquí en el ordenador ¡Oh! ¡Uh! ¿Tienes sueño? No, tú no vas a ir a clase hoy Lo siento, pero no vas a ir a clase Así que... Llama para... Bueno, llama Haz lo que tengas que hacer Te coges un día de vacaciones O haces lo que quieras Mmm... Vamos a venir aquí Y nos vamos a ir a dormir ¿Vale? Porque es lo que tenemos que hacer Porque está cansada la pobre Así que te vas a ir aquí Y vas a dormir ¿Vale? Que pagas tu cama Y son tus historias A ver... ¿Dónde vas, Priscila? Priscila... Mira el pequeñajo Priscila está un poco enfadada También Pero... Bueno, no tratar de tranquilizar Uy... No te ha caído ¡Ah! Pardilla Gritar Venga, grítala Estúpida tendera Malucha de mierda Venga, díselo Solo sirves para fregar platos En verdad son cuñadas Yo no sé por qué se lleva tan mal Pero son cuñadas Aguchear Venga Os tenéis que pelear, ¿eh? Por favor, os tenéis que pelear Mezquina Insultar Venga, por favor Me parto Eh... Vamos a enviar en solitario En esta vez Al... Al sheriff Venga Tirar comida en manestado ¿Qué comida? Balendi Insultar cara Bahira En verdad lo está Lo está Pagando Por decirlo de alguna manera Con ella ¿Vale? Regañar y tal Pero yo no sé Por qué lo está pagando con ella Cuando en verdad Lo tiene que estar pagando Con su marido Que por cierto Está ahí Y se van a divorciar ¿Vale? Se van a divorciar Porque los... Les voy a mandar yo Cuando él venga de trabajar A divorciarse ¿Vale? Es lo que voy a hacer De momento vamos a dejar Que se relaje Una poquita Porque yo creo Que lo necesita Así que la señora Priscilia Se va a venir aquí A tocar el piano Venga A ver Nuestra querida Prosti Prosti Está aquí puesta ¿Vale? Y no sé Si os he dicho alguna vez De qué color tiene los ojos Me estaba acordando antes Tiene Los ojos de color violeta Y a mí me encantan Sus ojos Mírala ¿Qué te pasa en la nariz? Por Dios Qué susto me ha dado Mira Ahora, ahora Madre mía Me encanta hacer eso A ver Me habéis dicho Con el atuendo De Marcela Que en esta época Bla, bla, bla No se llevaban pantalones Ya lo sé No se llaman pantalones No hace falta me digáis vosotros Ya lo sé Pero le he puesto pantalones Porque simplemente Me ha apetecido Ponerle pantalones Y punto Pero bueno Como no os gusta Yo siempre hago lo que os gusta Le voy a cambiar el atuendo ¿Vale? Le voy a poner una faldita Que es más apropiado Para la época Planificar atuendos Y luego te vas a dormir ¿Te parece? A mí me parece estupendo Y maravilloso Y bueno No sé dónde está esta Aquí, aquí estás Pero Uy, las plantas Están fatal, eh Perdona Señor Barbero Tú te encargabas De todas las plantas Y de todo Yo no sé por qué No te estás encargando De estas Me parece fatal, eh Cosechar todo Y regar Anda, por favor Ponte a hacer tu tarea Que para algo Tienes que hacer ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si es una ración Ah, vale Que tiene hambre la pobre Pues vete a comer Vamos a cambiar a A ponerle una faldita Aquí a nuestra Mamá Vale La he puesto esto Creo que está súper linda Y me encanta Vale La camiseta es del juego El juego base Y la falda Una de las faldas Que me he descargado Que me descargué Para los vestidos Mirad qué bonita es A mí me encanta Marcelita Mira ya con su tripita Así Bueno Está estupenda Y maravillosa Listo Pues ya está A que vosotros no sabíais Que la señora Priscila Es un artista Del piano Pues mírala Ahí está Tocando el piano Como si no hubiera un mañana Vamos Es que es un artista A que vosotros no sabíais Que A ver, a ver Que me estoy volviendo sordo A que vosotros no sabíais Que Nuestra queridísima Priscila es un artista Ante el piano Pues lo es Lo es Tocar concierto Tocar concierto Te puede tocar Lo que le des la gana Lo que ella quiera Lo que le dé la gana Que es un artista Puede hasta Componer canción Y todo Mira, mira, mira Oh my god Es un artista De las que ya no quedan Tocar en busca de inspiración Vas a tocar un concierto Venga, va Tú Esta etiqueta Anda bonita Que sabemos que sabes bailar muy bien Y todo Apaga Sentarse Por favor Siéntate Y escucha la música Bueno ¿Y por qué no escuchamos? ¿Cómo toca el piano La señora Priscila? Para de hacer eso Ahí Mira cómo toca Es genial Se podía poder bailar Como se hacía en los Sims 3 Que se podía bailar Uy, mira esta A ver ¿Tú estás haciendo tu trabajo o qué? Deberías Ella está durmiendito Porque la pobre está Está reventada Está reventada Pero vamos Como si no hubiera un mañana La pobre Es que el embarazo Es muy duro Bueno, espero que os guste La faldita que le he puesto Ya que os quejasteis La verdad es que Lleváis razón Pero yo no había caído En el hecho De que Obviamente En esa época No Las mujeres no Llevan pantalones Y demás A ver A ver tú Vente Vente para acá Seguro que Serif está en el trabajo Su jefe podría ver Como unos ojos Que sí, que te vengas Por favor Señor Serif Véngase Véngase Señor Serif Que tu mujer se quiere divorciar Cómo toca el piano Me encanta De todos modos Vale Iba a decir De todos modos Cobra Relativamente bien Así que Con lo cual Pues viene A ver Ponte tú Atuendo Normal El de este De policía Moderno No Si el de Serif Del oeste Por favor Ahí está Perfecto Maravilloso Estás Precioso Vente para acá Porque he visto Que te hacías un poco De pis ¿Verdad? Ah Bueno sí Iba a decir Ah no Pero sí Y luego A ver Bonita Estos dos Quiero que se Se enrollen así Un poquito Creo que harían Buena pareja La verdad Preguntar sobre soltería Aunque ella Se dedica a lo que se dedica Ya sabéis Oye ¿Por qué no te has cambiado? Que te he dicho que te cambiaras Muy aigo ¿Por qué no te cambiaste? Ah vale Sí Se cambió Luego ven aquí Porque Ella Va a pedirte El divorcio ¿Me entiendes? Que todavía Sigue súper Mega Hiper Enfadada No me extraña Yo también me Enfadaría mucho A ver Ven Vale Vas a pedir El divorcio Bueno Estás cabreada La vas a provocar Es decir Que es un Un maleducado Se está liando Con la ex mujer Bueno Con la mujer De su hermano Muerto O sea Ya sabéis que Es que tela Tela marinera What? ¿Qué coño Ha pasado ahí? Mezquino Eh Divorciarse ¿Dónde va Señora Priscila? Uh Le ha dado un beso Oh my god Eh Beso en el cuello Yo creo que se están enamorando Eh No es por nada No es por nada Romántico Más opciones Eh Pedir a hacerse novios Ya sé que tienes mujer Pero tu mujer Es una estúpida Es una maldita tendera Muerta de hambre Cásate conmigo Es lo que le está diciendo Priscila Pero bueno ¿Y esta qué está haciendo? Mira esta Está flipando En plan En mi cara En mi cara A ver Levántate Porque quiero que te divorcies Right now Bueno Estos dos acaban de hacer novios Delante de la otra Mira que cabreo tiene Por favor Divórciate Ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué va a hacer? A ver juego Por favor ¿En qué me vas a sorprender ahora? Bueno Se acaba de teletransportar Como acabáis de ver Tener celos Mírala Mírala Está súper celosa Esto de que se teletransporten los sims Me está pasando desde la última actualización Y yo no sé por qué Bailarina ya se ha enterado De que el barbero está soltero A ver querida Taker Diesel Quiere acercarse a pasar el rato ¿Te parece bien? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Que venga Es el asesino Es el asesino del alcalde Que venga Que venga Que venga A ver Más opciones Romántico Vamos a Ligar Más cosas Más opciones Romántico Confesar atracción Y de mientas De mientas De mientas Se van a estar divorciando O se deberían de divorciar ya No sé si se han divorciado ya O qué ha pasado Sí Sí Ha ocurrido Ha ocurrido Disculparse en la cama What? What? No No te vas a disculpar en la cama Os odiáis Mezquino Divorciarse No, pues no se han divorciado todavía Por favor Divórciate de una fucking vez Ven aquí Menudo líos amorosos hay en esta serie Yo que estoy flipando Venga, ven Que te vas a divorciar Por favor Todos queremos verlo Ahí, ahí Se acabó Estoy hasta ahí mismo de ti Ahí está Divorcio Enseguidita Muy bien Oh my god Mezquino Y le vas a gritar en la cara Y vamos a estar pendientes ¿Vale? Porque Va a venir El asesino ¿Dónde está? Ese es el barbero Este es un señor viejo Y el asesino va a venir Así que Priscila Quiero que estés atenta ¿Vale? Porque quiero que lo veas Y que les tires de las orejas Y le digas cuánto le odias Por haber matado a tu marido Vas a llamar a tu héroe El sheriff Con el cual te estás acostando Y le vamos a intentar meter en prisión ¿Qué os parece? ¿Volverá a prisión? Pues debería Debería, debería ¿Por qué estás avergonzado? No deberías estar avergonzado A ver, espera Ven por aquí Oh mira, aquí tenemos a otra A otra habitante De por aquí Ella es Joan Western Hola querida Es joven Juventud Muy, muy mona ella A ver señor barbero Vente por acá No te duermas ¿Pero qué le pasa? Está, encuentro incómodo Tierra, trágame ¿Por qué? No, ven Ven aquí Dar primer beso Venga A tu queridísima bailarina Yes Estás enamorada de ella Pero ella hace cosas Con otros hombres Eh, pedir consuelo Venga Un consuelito De estos que tú ya sabes A ver, como estos han divorciado Ella está muy triste de la vida Y todo eso Pues Priscila Le va a compensar Con un buen beso De estos Y un buen ñiqui ñiqui Bueno Vas a romántico Vas a besar Y vais a hacer ñiqui ñiqui Para que se alegre un poco la vida Aquí Eh, hacer ñiqui ñiqui con Serif Vale Y tú, Vela Querida Nos vamos a venir aquí Al pozo de los deseos Y como estás muy triste Porque está la pobre Muy triste Vamos a pedir un deseo Vamos a pedir Felicidad ¿Vale? Vamos a intentar olvidar las penas De una manera diferente Que sería pidiendo al pozo de los deseos Un poquito de felicidad Y alegría pa'l body ¿Me entendéis? Así que venga, querida Ven por aquí Vamos a pedir felicidad 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 A ver A ver Esto es un momento De tensión Vamos a ver Vale Echa la moneda Necesitamos que Chicas Pedido felicidad Eh ¿What? ¿Perdona? Eh, eh ¿What? ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué te pasa? Sonrisa perpetua A ver Espera, espera Desternillante ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido Esa sonrisa de oreja a oreja Que hay en el rostro de Bela Tendera? El pozo de los deseos Sueños usurrados Ha empezado una artemaña malvada Y ha hecho que se ría Carcajada limpia Bueno Vale Pues ríete ¿Qué es eso? Sonrisa perpetua La boca de Bella De Bela Tendera Empieza a alargarse Hacia ambos lados De manera Involuntaria Antes de acabar Abriéndose a la fuerza Y haciéndole reír A carcajada limpia Eh Jo 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 Jajajajajaja Jejejeje WTF ¿Esa es la felicidad? Eh Carcajadas No entiendo la vida Bueno Ves a hacer peace Querida No sé si esa es la felicidad Que estabas buscando Yo creo que no Pero bueno Creo que te va a servir Durante Por lo menos un tiempo ¿no? digo yo bueno, vente aquí a ducharte anda, así de manera rápida vente aquí a ducharte y luego si quieres pedimos algo más, a ver si te alegra un poco la vida, porque vamos esta va a comer Priscila no sé dónde andará, la verdad eh, what? ¿tú quién eres? ¡oh! ¡no! este es Taker que hace ahí desnudo en la habitación de Priscila no no me lo creo más opciones, mezquino por favor, gritar declarar enemigo este es el que asesinó al alcalde os lo recuerdo mezquino, declarar enemigo y tú le vas a detener ahora mismo, así que te tienes que pelear con él y intentar meterle en la cárcel ¿vale? mezquino, más opciones pelear pero bueno que estás haciendo ñiqui ñiqui pero pero que no que tenemos un asesino en casa por favor ¿qué estáis haciendo? maldita sea están locos están locas esto esta esta me preocupa ¿vosotros sabéis que se puede morir por esto? por demasiada risa o sea se puede morir y no es coña ¿eh? a ver espérate que tenemos aquí una situación de tensión aquí arriba situación de tensión incoming a ver terminar de hacer ñiqui ñiqui por favor os lo pido señores y señoras y tú sheriff ven aquí a pelearte deja de hacer ñiqui ñiqui Marcela lleva durmiendo desde el episodio anterior os lo juro ¿eh? ah mira ya te puedes despertar hija despiértate usar y darte un baño venga ven aquí tienes que no no te duermas pelear más opciones mezquino pelear le vamos a meter en la cárcel ¿vale? ¿os parece? pelear ven aquí pelear no vamos a pelear no sé qué opinará el novio de Marcela porque es el padre es el padre es el hijo de Tucker ¿vale? ahí está se están peleando bueno chico es lo que hay tampoco tampoco nos vayamos a poner tontos le acaba de vencer así que chicos le voy a meter en la unidad doméstica ¿vale? le voy a introducir aquí y le vamos a meter en la cárcel ¿vale? vale ya está dentro de la familia veis que está atontado bueno pues le va a meter en la cárcel ahora mismo por favor besa la cárcel y le vamos a dejar allí encerrado ¿vale? venga corre que le tienes que encerrar vamos para abajo ¿dónde va esta señor? no sabemos tú tienes que venir aquí deprisa vamos a verlo porque le vamos a encerrar aquí y vamos a bloquear esta puerta ¿vale? para que no pueda entrar nadie vale una vez que esté dentro vamos a intentar bloquear esta puerta que yo creo que está un poquito buqueada puerta del destino y del amor ¿por qué no funcionas? yo te había bloqueado la última vez yo creo que sí la verdad eh bueno como no puede salir de ahí este señor ¿vale? ya puedes hacer lo que sea le vamos a tener ahí durante una temporada ¿vale? así que ahí te vas a quedar hermoso haz tu vida haz lo que quieras pero de ahí no vas a salir ¿vale? puede que se muera ahí encerrado puede ser puede ser no lo descarto así que bueno pues que sea lo que Dios quiera de momento tú te vas aquí a a sentarse ahora esta es tu cama porque como vayas a la casa de la otra madre mía madre mía bueno Marcelita ¿qué tal va tu embarazo querido? ¿por qué estás aquí? estás ¡ay! ¿qué tienes hambre? Dios mío una embarazada no puede tener hambre siempre tiene que estar cubierta sus necesidades así que abrir oh mierda no hay comida pues vas a tener que cocinar querida vas a servir cena vamos a hacer macarrones con queso venga hazlos Priscila ¿dónde anda? Priscila está ahí que no sé qué hace la verdad pero bueno mira vente aquí y te duermes en tu cama con tu amado y tú guapa ¿tú qué? despiértate Dios es esa música me da todo el miedo de verdad te lo digo ¿qué? ¿pero qué cojones? se está muriendo de risa no puede ser ¿qué? que se ha muerto ¿qué cojones chicos? ¿en serio? ¿en serio? ¿what? pero bueno esta serie va a haber tantas muertes bueno pues nada se nos ha muerto ¿qué es lo que le vamos a hacer al asunto? a ver chata que se te queman los macarrones déjala muerta déjala muerta yo flipo en serio ¿se ha muerto? o sea está muerta 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 de morirse de Dios mío de oh my god que sí que sí que está más muerta que viva mírala mírala qué cara muerta oh Dios esto es un poco raro esto es muy raro Priscila hija que se ha muerto aquí y la atenderá en tu casa en verdad esto no está en mis planes os lo juro por Dios Serif querido y tampoco están mis planes que este viniera para acá tampoco bueno están aquí todos muertos a Priscila se la suda un poco de hecho se está riendo en sueños lol y la otra está aquí muerta y este está aquí atontado sin saber qué hacer eh y chico pues ahí te vas a quedar siéntate porque ahí vas a estar durante mucho tiempo estás en prisión y te llevan buscando por asesino por asesinato bastante tiempo madre mía chicos esto se pone cada vez más interesante bueno querida Parca ¿te vas a llevar aquí a esta mujer pero qué porque está muerta está muy muerta digamos y tú pa' qué lloras si le has hecho los cuernos si se ha muerto por tu culpa le he ido al pozo de esos a pedir ay Dios mío Dios mío Dios mío la que hemos liado bueno ya oye ya ya te le puedes llevar exigir que deje vivir a Bella ¿lo hacemos? ya no me da tiempo no no ya no puedo ya no me da tiempo oh my god en esta serie salen de una muerte y se encuentran con otra Dios mío de mi vida bueno no pasa nada son cosas que pasan a ver guapa que tú tienes hambre y tienes que seguir con los macarrones deja a la muerte en paz mírala estás embarazada ponte a hacer los macarrones por tu vida eh bueno pues aquí tenemos otro otro este que le vamos a poner abajo junto al cadáver bueno a la cadáver a la tumba del del sheriff vale bueno pues nada chicos son cosas que pasan así es la vida a ver hijo ven aquí vamos a ponerte aquí mismo ahí están los dos las dos estas no sé por qué quiero poner ahora mismo esto así ah pues no pues no lo puedo quitar es que no sé por qué me sale así en lugar de la lápida es lo que os digo pero bueno no importa ala ahí están los dos muertos qué qué os parece este es como el pequeño santuario que en verdad son unas minas de oro pero bueno sirve para para de todo un poco como podéis ver pues nada chicos vamos a dejar entonces este episodio por aquí eh han pasado demasiadas cosas en este episodio vale demasiadas demasiadas pero bueno aquí nos quedamos con Marcel haciéndose unos macarrones matutinos bueno no son matutinos qué leches son las 8 de la noche así que nada más chicos nos vemos en la próxima espero que os haya gustado un montonazo y nada más un besazo enorme y dejarme un buen like chao mua un besazo enorme un besazo enorme leches